Y bueno mis hermanos quiero recordarles, eso lo voy a estar haciendo cada vez que tengamos una clase de Libro de Números, vamos a hablar sobre precisamente ese estudio que estamos haciendo y en particular en el Libro de Números, la materia número 4, que tiene como nombre Números, el Libro de Números, estamos viendo la infidelidad del pueblo en contraposición o versus la fidelidad de Dios. Y es que esa ha sido la tragedia de la relación de Dios con el hombre, esa ha sido la tremenda tragedia, la constante en la relación de Dios, que es el Creador, con su criatura, los seres morales y en particular con el ser humano. Y lo tremendo del asunto y lo llamo tragedia, ¿por qué? Porque el amor de Dios, ese amor incomparable, ese amor indescriptible, ese amor inentendible, donde el Señor ha determinado a amar a algunos y conocer a algunos y condenar a otros por el puro afecto de su voluntad a los que ha escogido como su pueblo, los ha amado no porque lo merezcan, sino a pesar de lo que son y de todo lo que han hecho. Lo tremendo del asunto es que desde Adán y Eva, la raza humana, se fue al traste. Lo tremendo del asunto es que el Señor desde antes de la fundación del mundo había creado un plan de salvación. Y en el libro de Números nosotros vamos a ver cómo brilla el carácter perfecto de Dios y cómo de crudo y de vulgar y de terrible es el carácter del hombre caído. Esa es la contradicción, esa es la contraposición, ese es el contrapunteo del libro de Números. Mientras del hombre sale lo peor, de Dios sale siempre lo mejor. Ahora, cuando hablamos del carácter de Dios y hablamos de su gracia y su misericordia, cuando nosotros vimos los atributos de Dios también veíamos que los atributos de Dios están en él en un solo acto y de manera completa, de manera plena. Entonces, cuando hablamos de que está presente en el Señor su misericordia y su amor, eso no quiere decir que esté ausente de su justicia. Y eso es lo que vamos a estar viendo y ya estamos viendo en el libro de Números. Cómo el Señor sí ha determinado escoger un pueblo, a ese pueblo le dio una ley, a ese pueblo lo sacó de Egipto, lo liberó, a ese pueblo le dio unas reglas, le dio unas condiciones, hizo pacto con ellos, un pacto maravilloso. Pero también cuando ese pueblo rompe el pacto, el Señor no va a tener por inocente al culpable y el Señor va a castigar. O sea, yo no quiero que perdamos de vista que nosotros vamos a ver todo acerca del carácter de Dios y no es su misericordia y su gracia lo que hacen a Dios quien es, sino que son la suma de todos sus atributos. Sí, la justicia, sí, la gracia, sí, la misericordia. Todos. Y estoy nombrando aquí solo tres. Nosotros ya vimos el carácter del Señor, ya vimos los atributos de Él y es todos, mencionarnos todos y cada uno. Entonces, cuando hablamos aquí de la infidelidad del pueblo, hablamos del carácter del hombre caído y cómo ese hombre caído peca y peca y peca, así ve a grandes cosas de parte de Dios. Pero por otro lado vemos la fidelidad de Dios, que Él había prometido algo y no va a dejar a su pueblo hasta que cumpla esa promesa. Eso es lo interesante y es lo maravilloso. Lo que estamos diciendo aquí es que el Señor cumplirá sus promesas. A eso apunta la fidelidad de Dios, que lo que Él promete, Él lo cumple. No a que Él es solo amor, no que Él es solo misericordia. No, Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, se compadecerá de quien se quiera compadecer, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Y eso es importantísimo, mis hermanos, que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, el día de hoy vamos a partir exactamente desde donde quedamos la semana pasada. Nosotros hablábamos de que el libro de Números se llama en realidad en el desierto, porque va a contar todo lo que sucedió en esos 40 años de peregrinario. Lo que vimos la semana pasada fue cómo comenzaba el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 y describía un censo con el cual comenzó el Señor a contar a los hombres que podían ir a la guerra, la ubicación de las doce tribus en torno al tabernáculo y finalmente cuál era el orden de marcha, porque solamente el pueblo se podía mover cuando la nube en el día o la columna de fuego se moviera. Era como la señal, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a comenzar donde termina ese estudio maravilloso, esa primera parte que tenemos allí, que es del capítulo 1 al capítulo 10. Ya después de que hemos explicado, la semana pasada en clase explicamos cuál era el orden de marcha. Dice el verso 33 al 34, así termina el capítulo 10. Así partieron del monte de Jehová, camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día y desde que salieron del campamento. Amén. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 10 termina como terminó la semana pasada la clase. La clase terminábamos analizando esa imagen de cuál era el orden de peregrinación y quien encabezaba el peregrinaje era el arca del pacto. Como si el arca del pacto que representa a nuestro Señor Jesucristo, el arca del pacto representando la cabeza del pueblo de Dios. Y él es el que decide, Dios mismo es el que decide a dónde llevará a su pueblo. Y por eso la imagen que están viendo allí, el pueblo ya marchando y delante de todo el pueblo, independientemente del orden que nosotros ya vimos, quien encabezaba el peregrinaje, esa marcha impresionante, eran los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esto es maravilloso y es importantísimo que comencemos desde ese momento. Ahora, el día de hoy vamos a hablar desde el capítulo 11 en adelante. Vamos a ver qué sucede de ahí en adelante. Ahora, recordemos, mis hermanos, el peregrinaje entre Egipto y la tierra prometida, entre Egipto y Canaán, hablemos los nombres geográficos, entre Egipto y Canaán, era sólo de dos semanas. Pero ese recorrido le va a tomar al pueblo de Dios 40 años. ¿Y por qué es? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que nunca lo perdamos de vista. Dios tenía que tratar con ellos y tenía que transformar su corazón. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? El día de hoy vamos a ver sólo dos capítulos más del libro de Números. Nuestro estudio no es un estudio de predicación expositiva, verso a verso, pero el día de hoy vamos a tomar estos dos capítulos casi verso a verso, porque es muy importante que veamos lo que sucedió. Pero esto no quiere decir que así va a ser todo el libro de Números. Ustedes dieron cuenta de la forma tan dinámica que en la clase pasada hablamos de esos 10 primeros capítulos. El día de hoy es porque es muy corto, pero es muy importante lo que sucedió. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver cuando comienza nuevamente el peregrinaje, como terminó el capítulo 10, donde decía que el arca del pacto iba adelante y todo el pueblo empezó a marchar. Y vamos a ver el día de hoy ese pequeño peregrinaje que comienza y no llevan ni siquiera tres días de camino cuando empiezan a quejarse. Dicen Números 11.1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y oyó y lo oyó Jehová. El día de hoy, entonces, lo que vamos a ver, mis hermanos, es esa pequeña porción. No vamos a... Ellos están saliendo de Sinaí. Y ellos van en camino al desierto de Parán, que es la otra estación que vamos a ver que va del capítulo 13 al 19. Y van a llevarnos varias clases a ver esa parte del peregrinaje. Pero hoy no vamos a hablar del desierto de Parán. No, vamos a ver el recorrido corto que hubo desde Sinaí hasta llegar al desierto de Parán. Los acontecimientos que suceden van a estar siendo narrados en números del 10 al 12. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque aquí vienen las continuas quejas de Israel hacia Dios. Las continuas quejas de Israel hacia Dios. Y dice así el texto, mis hermanos. Así comienza, miren. No llevan ni siquiera tres días de camino. Ellos acuérdense que dudaron en el monte Sinaí un año casi. Ahí estuvieron quietos, recibieron la ley, recibieron órdenes, la organización, la logística de cómo iban a estar ubicados, cómo iban a acampar, cómo se iban a trasladar cuando la nube o el fuego se moviera, todo esto. Y arrancan. Llevan un año sin moverse donde están. Y arrancan. Lo tremendo es que cuando arrancan no llevan ni tres días y miren lo que sucede. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Imagínense eso tan tremendo. Por eso es que el día de hoy vamos a ver con lujo de detalles estos dos capítulos. Comenzando la marcha. No llevaban ni tres días y empiezan a murmurar y viene y desciende fuego del cielo. Alguien podría decir bueno Señor no les pasa ni una. Mis hermanos yo les tengo noticias. El Señor ha sido muy paciente con este pueblo. Y ha sido muy paciente ¿por qué? Porque yo no quiero que olvidemos lo que ya hemos visto de la Biblia. Y lo que nosotros no sé ustedes de pronto se olvidan o no se acuerdan la idea es que este es el punto exacto para poderlo recordar. Pero mis hermanos ellos salen de Egipto quiero que acá hagamos un como un viaje en el tiempo y tan pronto ellos salen de Egipto estoy hablando de esto un año atrás cuando ellos salen de Egipto y se encuentran con el Mar Rojo y ven que vienen los soldados de Faraón atrás y adelante tienen el Mar Rojo que es lo primero que hace el pueblo el pueblo se queja el Señor nos sacó aquí a que muriéramos en el desierto no vemos a Dios haciendo descender fuego del cielo sobre el pueblo que acaba de liberar sino que con mucha paciencia Moisés les explica les dice tranquilos miren la poderosa mano de Dios y se abre el mar ellos cruzan y el fuego escuchenme bien en esa oportunidad el fuego fue el que separó durante toda la noche a los soldados egipcios y a Faraón del campamento del pueblo de Dios o sea si no hubiese estado el fuego en medio de estas dos naciones la nación de Israel y los egipcios los egipcios hubiesen hecho anicos al pueblo que recién había salido de Israel pero toda la noche estuvo la columna y no permitió que ellos llegaran a donde estaba el pueblo cruzando a ellos les tomó se cree que toda la noche cruzando el mar rojo el mar rojo es amplio es grande es una gran distancia y era mucho el pueblo que estaba peregrinando con ancianos jóvenes mujeres hombres niños bebés de brazos entonces no era una cosa que durara 10 minutos pasar ese 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 trayecto les tomó tiempo y ahí tenemos al señor a pesar de la murmuración inmediata del pueblo y es que el pueblo murmuraba desde antes acuérdense cuando les cambian el el la paja y el y el lodo para hacer ladrillos y todo esto que no les dejan que ahora ellos les acaba de recoger la paja y les doblan el trabajo ellos de una vez se van a Moisés y se quejan o sea era una constante y el señor tuvo paciencia porque hasta ahora los iba a liberar pero mis hermanos ya los ha liberado ya han pasado un año ya han tentado a Dios con lo con el asunto del becerro de oro ya han hecho cosas terribles y tremendas como para que ellos no entiendan con que Dios están tratando para que ahora no llevan ni tres días de camino y al ver desierto por todo lado lo que hacen es quejarse Dios no toleró más y descendió inmediatamente fuego del cielo el lugar donde esto sucedió se llamó tabera y que significa tabera mis hermanos tabera tiene un significado importante tabera significa un lugar en el desierto donde el fuego del señor se quemó quemó un extremo del campamento de Israel como castigo por sus que eso fue lo que sucedió allí pero tabera literalmente lo que significa es chamuscado carbonizado eso significa tabera quedaba a tres días del camino de Sinaí y de esto va a hablar también el libro de Deuteronomio recordando lo bajo que se comportó el pueblo con Dios ahora el fuego de la presencia de Dios fue la manera en que se le manifestó Dios a Moisés en una zarza ardiente entonces el fuego representa la presencia de Dios ahora el fuego fue el que dividió a la nación de Egipto de la nación de Israel cuando iban a cruzar el mar rojo es decir que el fuego también representa el cuidado de Dios de hecho durante 40 años no faltó la nube sobre el pueblo de día ni faltó la columna de fuego de noche cuidándolos acampando en ellos o sea que el fuego también representa su cuidado pero en este caso mis hermanos como dice la escritura en el Nuevo Testamento si Dios es amor pero también es fuego consumidor en este caso fue un fuego de juicio para que ellos aprendieran a no murmurar Dios no los había sacado para dejarlos morir en el desierto los que murieron en el desierto murieron fue porque se obstinaron y se endurecieron en su corazón a no creer a la bondad de Dios ahora yo se los había dicho semanas atrás nuestra ruta de navegación de las malas actitudes que tuvo Israel para con Dios están brillantemente expuestas por el apóstol Pablo escuchenme bien en en primera de Corintios capítulo 10 y él lo dice de esta manera y esta va a ser nuestra ruta de navegación porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto hasta ahí es un resumen de todo lo que sucedió las grandes maravillas que Dios hizo durante esos 40 años y a pesar de esas grandes maravillas como la gente se endureció y no le quisieron creer una gran facción del pueblo a Dios y desde el verso 6 se empieza a hablar de las primeras consecuencias que hay producto escuchenme bien de un pecado en particular y dice así el verso 6 mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron mis hermanos nosotros pensaríamos que el evento categórico fue el fuego que descendió y quemó parte del campamento no ese no fue el evento categórico eso hasta ahora anunciaba lo que iba a suceder porque uno escucha esta historia y uno dice bueno acaban de ver que descendió fuego del cielo acaban de ver que mejor dicho esa era la señal por ejemplo que pidió Elías que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio que había allí y por esa manifestación 450 profetas de Baal en primera de reyes 19 quedaron primera de reyes 18 quedaron completamente avergonzados y finalmente Elías los decapita porque Baal que era el dios al que ellos oraban no pudo responder por fuego mientras Jehová sí respondió por fuego ellos duran casi medio día pidiéndole a ese dios falso llamado Baal que responda por fuego y nunca le respondió y Elías hace una oración de 38 segundos creo que nos demoramos menos como 28 segundos ustedes leen lo que dice la oración que hace Elías no dura ni 28 segundos y enseguida desciende fuego del cielo y eso ese acto hizo que el pueblo de Israel de aquella época de primera reyes 18 que estaban ambivalentes y que un día servían a Dios y otro día no servían a Dios cuando ven eso categóricamente se vuelven a Dios pero este pueblo de Israel el pueblo del Israel de números capítulo 11 es un pueblo muy duro porque a pesar de que acaba de ver que desciende fuego del cielo producto de su murmuración están a portas de volver a tener un comportamiento terrible que traerá consecuencias nefastas primera de Corintios nos dice más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia para que aprendamos de las sombras y dice el apóstol Pablo hablando de la primera vez que ellos tientan a Dios para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron que fue lo que ellos codiciaron que fue lo que sucedió de que es lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo el apóstol Pablo está diciendo toda esta gente salió con mano poderosa de parte de Dios la nube nunca faltó la columna de fuego siempre estuvo con ellos vieron como el mar rojo se abrió y cruzaron a través de él fueron alimentados del maná del cielo y tomaron el agua de la peña porque primera de Corintios ya no no está mencionando esto en tiempo real sino está mencionándolo como hechos históricos todo esto es lo que acontecerá y se relatará por ejemplo el maná del cielo y el agua de la peña es lo que algunas cosas que se relatarán en el libro de números lo de la columna lo de la nube lo del mar ya lo hemos visto en Levítico lo hemos visto en Éxodo pero aquí vamos a ver que el Señor iba a cuidar de este pueblo durante 40 años dice la escritura y lo vamos a ver en Deuteronomio que no se les envejeció la ropa que no se les rompieron los zapatos que nunca les faltó comida en un desierto en un desierto en un desierto ellos mantenían animales porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar esto de dónde sacaban ellos los animales ellos apacentaban animales que eran los que sacrificaban en el sistema sacrificial durante 40 años a ellos o sea por qué el Señor permite que vivan 40 años en el desierto en el desierto que se puede sembrar en el desierto que se puede cosechar en el desierto que se puede producir entonces durante 40 años ¿quién sustentó al pueblo de Israel? mis hermanos Dios Dios ¿a qué alcantarillado hay? en Egipto en el desierto brota agua de una roca es que a veces nos acostumbramos tanto a estas historias que perdemos de vista lo que significan realmente entonces categóricamente el apóstol Pablo está diciendo miren por todo lo que pasaron estas personas el cuidado de Dios las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año durante 40 años durante 4 décadas el Señor los cuidó no dejó que los tocaran los egipcios pasaron el mar rojo los alimentó los hidrató fueron personas que vieron la presencia de Dios de Dios y a pesar de eso fueron las peores actitudes y por eso de los muchos no se agradó Dios y es por eso que nuestra carta de navegación de este libro comparando el perfecto carácter de Dios con la naturaleza caída del hombre es precisamente el libro pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mis hermanos es que ni siquiera Moisés va a entrar a la tierra prometida ni siquiera Moisés va a entrar en la tierra prometida y nosotros nos vamos a dar cuenta por qué razón es que el Señor habla en de manera tan categórica acerca de los que perecieron en el desierto en primera instancia dice la escritura que codiciaron cosas malas y es el tema del día de hoy la codicia de Israel la codicia de Israel dice en números 11 verso 4 y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración con este texto hay personas que piensan que aquí se están dirigiendo sola y únicamente los hebreos pero el texto muy claramente nos deja ver que Moisés está indicando que los que comenzaron a tener un deseo incorrecto fueron los extranjeros dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos es decir que cuando ellos salen de Egipto no solo salieron hebreos en el éxodo también salieron infiltrados personas que nacían parte del pueblo de Israel es imposible que un pueblo que pasó por una situación tan difícil y tan dura como el pueblo hebreo en la cual eran esclavos se alimentaran también como decía acá este pasaje este pasaje habla de nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos eso de comíamos de balde significa que comíamos de forma gratuita los hebreos no tenían nada gratuito en Egipto ellos eran esclavos ellos trabajaban trabajaban y trabajaban tenían unas condiciones paupérrimas para vivir entonces aquí los que se están dirigiendo no son los hebreos son los extranjeros los que tenían cierta vida privilegiada dentro de Egipto y no la vida de un esclavo un esclavo vivía para trabajar y trabajaba para vivir entonces no tenían ninguna calidad de vida y no tenían absolutamente nada gratis en su existencia son los extranjeros ahora ellos son los que comienzan con este vivo deseo como lo llama la reina valera precisamente ese término tuvieron tuvo un vivo deseo es esa ese deseo incorrecto es ese deseo que no nace de un corazón correcto ellos empezaron a codiciar otras cosas y en el momento en que se codician cosas malas como lo llama Pablo se empieza a menospreciar lo bueno porque ellos empiezan a anhelar el pescado los pepinos los melones los puerros las cebollas los ajos y en el mismo momento menosprecian el maná que el señor les estaba dando ahora a partir del verso 7 empieza a a Moisés describir que era el maná pero me gustaría nuevamente leer desde el verso 4 hasta el verso 6 y que entendamos en qué momento se está refiriendo a los hebreos y en qué momento se está refiriendo a los extranjeros dice nuevamente el verso 4 y la gente extranjera que se mezcló con ellos con quienes con los hebreos tuvo un vivo deseo quienes los extranjeros pero inmediatamente dice y los hijos de Israel también volvieron a llorar y le dijeron los hebreos hicieron propias las palabras de los extranjeros entonces aunque fueron los extranjeros los que echaron de menos su antigua vida aunque fueron los extranjeros los que echaron de menos ese estilo de vida esa comida los hebreos malvados de entre el pueblo hicieron propias las palabras de los extranjeros y volvieron a quejarse delante del señor y en el momento en que ellos se quejan lo que hacen es anhelar una vida que nunca tuvieron en Egipto y menospreciar lo que sí les está dando el señor y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos ellos aunque sea veían el maná ellos nunca vieron el pescado nunca vieron los pepinos ni los melones ni los puerros ni las cebollas ni los ajos y si los vieron nunca los comieron ellos eran esclavos y menudo esclavo tenían y dice el verso siete en adelante y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio el pueblo se esparció y lo recogía y lo recogía lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera y hacían de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él mis hermanos lo del maná es una cosa asombrosa una cosa extraordinaria y como un corazón malo como un corazón codicioso como un corazón completamente caído y torcido puede menospreciar la bendición del señor es que Israel se alimentaba de pan que caía del cielo todos los días todos los días caía pan del cielo y eso solo ocurrió tan pronto salieron de Egipto y vivieron en el desierto y cesó antes de que antes de que entraban a la tierra prometida ninguna otra generación ha visto un fenómeno como el maná del cielo ningún otro momento en la historia del pueblo de Dios se vivió ese momento sobrenatural donde día tras día semana tras semana mes tras mes año tras año y década tras década durante cuatro décadas se alimentaron de pan que venía directamente del cielo es que mis hermanos nosotros no podemos olvidar lo que está sucediendo el pueblo de Israel no vivía del sustento que le daba la tierra porque ellos vivían en un desierto el desierto no les proporcionaba comida ni tampoco les proporcionaba cuidado pero aún así Dios dice y eso lo vamos a ver en Deuteronomio como su ropa no se no se no se dañó su calzado no se rompió no les faltó el alimento y Dios les cuidó ahora cuando ellos dudaban de Dios cuando ellos murmuraban de Dios y cuando ellos levantaban el puño contra Dios ellos se salían de la protección de Dios y caían a la merced del juicio es importante que nosotros entendamos algo mis hermanos una persona que verdaderamente pertenece al pueblo de Dios si tiene malas actitudes y si tiene actitudes pecaminosas porque aún el creyente puede pecar el Señor lo va a disciplinar pero cuando dentro del pueblo de Dios dentro de la iglesia o dentro de este grupo de personas que salieron de Egipto se encuentran incrédulos se encuentran no creyentes Dios no los va a disciplinar Dios los va a juzgar y Dios los va a juzgar de tal manera que los va a cortar dentro del pueblo y eso es lo que está pasando aquí con lo que está nombrando Pablo en primera de Corintios 10 que es nuestra carta de navegación lo que vamos a ver es las 10 oportunidades varias oportunidades donde el Señor depura al pueblo un pueblo en esa condición no puede entrar a la tierra prometida nadie puede pertenecer al pueblo de Dios si no cree en Dios si no obedece a Dios si no se fía de Dios si duda de Dios y nadie puede entrar a vivir con Dios si sigue anhelando al mundo y eso es lo que está sucediendo aquí yo les he dicho a ustedes que Egipto representa ese momento de vida caída donde vivió la persona que el Señor va a salvar es decir el mundo representa a Egipto luego el peregrinaje 40 años en el desierto representa el peregrinaje de todo hijo de Dios en esta tierra mientras llega a la tierra prometida que es el cielo esos tres puntos son importantes en la vida de cualquier creyente pues nosotros puntualmente podemos decir que una persona que Dios la saca del mundo conoce la fe de esta persona y se determina a vivir para la gloria de Dios pero en el proceso de vivir para la gloria de Dios constantemente está viendo al mundo anhelando al mundo y diciendo que estaba mejor allá se está comportando como la mujer de Lot se está comportando como una mujer que es sacada del juicio de Dios pero que lamentablemente ya sigue anhelando estar allá y por esa razón queda convertida en sal porque aunque geográficamente no está en el lugar donde está cayendo el juicio su corazón está allí y por eso ella también fue juzgada eso es lo que está pasando aquí con una porción del pueblo y en una oportunidad estos y en otra oportunidad aquellos evidenciarán su corazón y serán cortados del pueblo y no harán parte por eso el texto de primera de Corintios 10 donde se pronuncia donde escribe de manera tan puntual el apóstol Pablo él dice todos pasaron por la nube por el mar todos fueron bautizados todos estuvieron comieron del maná del cielo todos y todos tomaron del agua que brotó de la peña o sea todos vieron estas manifestaciones sobrenaturales pero de los muchos o sea fue una cantidad de pueblo tremenda aquí yo cito nuevamente el caso de los 12 espías los 12 espías 10 murmuran contra Dios y empiezan a transmitirle ese mensaje al pueblo y solo y por eso el pueblo se levanta y murmura es una cosa terrible y solo dos Josué y Caleb le creen a Dios y le dicen señor si tú nos dices que esta es la tierra esta es la tierra y se van con toda ¿qué pasó al final? eran 12 hombres porque representaban a las 12 tribus de Israel eran 12 hombres porque los 12 representaban a las 12 tribus de Israel representaban al pueblo 10 de ellos llevan un mensaje incorrecto dos de ellos llevan un mensaje correcto dice la escritura que solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida estamos viendo mis hermanos que es una depuración porque no todo el que dice señor señor es del pueblo de Dios no todo el que nació de los lomos de Jacob o de cualquiera de sus 12 hijos es verdaderamente hijo de Dios sino solo aquellos que le creen a Dios y no dudan de su carácter y que lo que él ha prometido él lo hará luego de que ha hecho la explicación de qué es el maná desde el verso 7 hasta el 9 dice lo que Moisés escribe como él vio la situación y como Dios se pronuncia verso 10 y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda porque lloraban lloraban de insatisfacción lloraban de piedra lloraban de ira lloraban de de no estar de acuerdo por eso están llorando a la puerta de su tienda es una queja murmuran y dicen oiga así como que estábamos mejor en el desierto en el en Egipto estábamos como mejor en Egipto una cosa terrible un comportamiento tremendo desafiante contra Dios y por esa razón dice y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal esto a Moisés Moisés habla de las dos situaciones Moisés oye al pueblo llorando el pueblo llora y está en contra de Dios estamos hablando de mucha gente y por eso la ira de Dios se desa uno hasta este momento vuelvo y le repito uno podría pensar bueno ya Dios se manifestó desde el cielo y acá cayó fuego de Dios hombre esta gente ha aprendido no no ha aprendido qué es lo que ellos están menospreciando sería bueno hacernos esa pregunta qué es lo que ellos están menospreciando qué representa el maná del cielo mis hermanos el maná del cielo es una de las muchas figuras del antiguo testamento de nuestro señor Jesucristo yo quiero recordarles aún cómo se llamaba José en Egipto a José le cambian su nombre y José por haber alimentado a las naciones de la tierra en ese momento de hambre esa es la promesa que él tiene el faraón le pone sabnas panea y sabnas panea significa el pan del cielo porque José iba a diezmar la comida la comida y el alimento que por siete años habría en abundancia y por su sabiduría le proporcionaría alimento a Egipto y a todas las naciones que vendrían a refugiarse entre ellas a la pequeña familia de Jacob que ahora es Israel le daría alimento a las naciones y la gente no perecería de hambre y sólo por ese motivo lo llaman sabnas panea el pan del cielo un nombre que tipificaba que les iba a dar alimento y que esto iba a ser providencia de parte del Dios de José cuando hablamos del maná el maná literalmente no simbólicamente literalmente es un pan que descendía directamente de los cielos el pueblo se alimentaba directamente de la alacena de Dios y lastimosamente el pueblo lo está menospreciando se aburrió de un solo menú en la mesa y empiezan a darle la espalda pero mis hermanos esto es gravísimo porque así como el arca del pacto simbolizaba que Jesús es la cabeza y que es el que dirige al pueblo de Dios también el maná representa algo puntual y el maná representa nuestro Señor Jesucristo en esta misteriosa sustancia que formaba el maná encontramos otro prototipo del Mesías la enseñanza en el evangelio de Juan capítulo 6 que es donde el Señor multiplica los panes y los peces nos muestra claramente la relación antitípica del verdadero pan de vida con el maná que Dios envió del pueblo de hecho cuando el Señor multiplica el pan la gente se alimenta come y al otro día volvieron a que los multiplicaran otra vez los alimentos el pan y los peces y el Señor Jesús le tiene que decir a ellos no lo voy a hacer ustedes solamente buscan el beneficio material buscan alimentar su vientre y ustedes deben buscar su salvación ellos se levantan y dicen pero Moisés nos alimentó a nuestros padres por 40 años en el desierto y él no dijo nada y usted se va a tocar y Jesús lo primero que le dice es no no fue Moisés el que alimentó al pueblo fue Dios el que alimentó al pueblo por mano de Moisés y los dejó callados entonces esto es interesante porque el Señor cuando está hablando de esto señala la atención a sí mismo y él dice que es el pan del cielo según esta enseñanza del maná era un símbolo de Cristo quien siendo el pan vivo que vino del cielo para dar vida al mundo que es lo que dice Juan 6 pero también escúchenme bien el maná no solamente representa nuestro Señor Jesucristo sino que también simboliza la palabra escrita de Dios que se convierte en el alimento por excelencia del alma del creyente el significado entonces tipológico mesiánico del maná incluye el sostenimiento espiritual por alimentarnos diariamente de la palabra escrita que nutre y fortalece nuestra nueva naturaleza interior y escudriña todo nuestro ser es que mis hermanos de hecho al Señor se le llama el verbo hecho carne la palabra hecha carne maravilloso entonces por obvias razones el maná también va a simbolizar la palabra de Dios el mismo Señor dice en Mateo capítulo 4 en la tentación dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios o sea la vida espiritual del creyente viene por mano del maná que es la palabra que le alimenta entonces el pueblo ¿a qué le está dando la espalda? le está dando la espalda a un símbolo del redentor que vendría y por esa razón cualquier persona que le da la espalda al redentor no vivirá pero también le está dando la espalda a las palabras de Dios Dios les había dicho a ellos esto ustedes harán con el maná ustedes se relacionarán con este alimento de esta manera no recogerán diario más de lo que les corresponda sino el alimento justo para ese día no recojan ni para dos ni para tres días sino recojan solamente para el sostenimiento de ese día porque si ustedes reservan para otro día se les va a descomponer les va a criar gusanos y no va a poderse el único día que van a recoger doble es el día viernes antes del sábado antes del sábado ese día recogerán doble ese día sí guardarán maná en la alacena y de manera milagrosa el maná no se descompondrá no se no criará gusanos no se dañará de manera sobrenatural entonces esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta por lo que va a suceder más adelante esta gente al menospreciar el maná le está dando la espalda al redentor prometido al sustento diario del señor si hablamos de manera simbólica que el señor le va a dar al creyente durante todo este peregrinaje pero le está dando finalmente ellos la espalda a lo que Dios está diciendo un acto de desobediencia de menosprecio terrible ahora valga hacer una aclaración el creyente luego de ser y eso acá lo hablo en términos generales como una aplicación de lo que estamos viendo el creyente desde que sale de su esclavitud del pecado de la maldad que ya no es ciudadano del mundo sino ciudad de los cielos tan pronto sale tan pronto Cristo lo liberta el creyente entra en una transformación mental y de su corazón y según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 Dios renueva el entendimiento es a través de las escrituras a través del alimento diario de las escrituras es que el entendimiento del creyente cambia y el creyente puede ser verdaderamente un hijo de Dios que piensa siente y actúa como el señor se lo dice ¿por qué? porque el Espíritu Santo luego de haber nacido de nuevo vive en su vida pero también porque la palabra lo direcciona y le da una nueva forma de vivir esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta a todo esto le están dando la espalda a estas personas que están murmurando no podemos decir que es el 100% del pueblo pero tampoco voy a decir que fueron solamente unos pocos fue mucha gente y continúa el texto diciendo de esta manera si ustedes se van a dar cuenta yo acá quiero hacer un alto en el camino pasamos del verso pasamos del verso 10 del verso 10 vamos a pasar al verso 18 ¿y por qué vamos a hacer esto mis hermanos? porque vuelvo y les repito yo no estoy haciendo una predicación expositiva sino estoy haciendo un recuento de los eventos que sucedieron porque pasamos hasta el 18 cuando Moisés ve está este actuar del pueblo y ve el problema en el que se encuentra porque esta gente está mejor dicho a punto de hacer un boicot de hacer un motín se queja Moisés y dice señor ¿por qué me pusiste a hacer ese trabajo tan duro tan fuerte? la gente se va a levantar la gente va a hacer cosas completamente incorrectas si me llamaste a esta labor y hasta ahora llevamos un año año y piquito quítame la vida es que en este momento ni siquiera ha pasado lo de los dos espías todavía no se ha decretado que 40 años ellos van a durar en el desierto imagínense en el pueblo está la expectativa de que en cualquier momento si se ponen pilas pueden llegar a la tierra prometida y miren ya con lo que están saliendo quieren devolverse y Moisés dice señor no puede ser o sea si esto va a ser todo el viaje Moisés todavía ignoraba cuánto iba a durar el viaje mejor quítame la vida y el señor ahí es donde decide que va a levantar 70 personas que le ayuden a Moisés y por eso le dice a Moisés le dice Moisés escoge 70 varones 70 varones perdón y yo tomaré de tu espíritu y los pondré sobre ellos es decir va a venir una ayuda impresionante por parte de Moisés Moisés no tenía fiebre de monopolizar y de ser un dictador o un autoritario sobre el pueblo él sabía que sólo era un mediador un intermediario entre Dios y el pueblo él nunca tuvo fiebre de eso de hecho todo el tiempo pensaba que se le iba a salir a este pueblo de las manos o sea era una dependencia de Dios pero aún duda Moisés entonces Dios no va a juzgar las dudas de Moisés en ese momento sino que le va a decir mira Moisés yo te voy a dar ayuda y le va a brindar estas personas entonces eso es lo que sucede desde el verso 11 hasta el 17 pero retomamos en el verso 18 pero el pueblo pero al pueblo dirás o sea después de que le ha explicado todo lo que hará con estos 70 varones Dios Dios no ha perdido de vista que él quiere seguir cuidando al pueblo y quiere darle garantías para que puedan ser cuidados pero como les dije al principio de la clase aunque Dios desata su gracia y su misericordia tampoco tendrá por inocente al culpable y va a castigar el comportamiento pecaminoso al interior del pueblo y por eso le dice al mismo Moisés pero al pueblo dirás santificados para mañana y comeréis carne ahora porque él le nombra carne porque al parecer dentro de la queja y dentro del menosprecio que tuvieron del maná al parecer eso lo vemos de manera implícita no explícita en números en el libro de números el pueblo le dice a Dios será que usted será capaz de darnos carne ahora más adelante lo vamos a leer Dios mismo dice para que se den cuenta entonces miren lo que va a suceder pero al pueblo dirás santificados para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo quien nos diera a comer carne o sea el texto no nos muestra cuando el pueblo lo dice pero Dios si lo nombra y eso quiere decir que el pueblo hizo eso quien nos diera a comer carne ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis no comeréis un día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová de que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo para que salimos acá de Egipto para que salimos acá de Egipto esto es una cosa impresionante y aquí es donde se avecina la tragedia Dios está señalando la tragedia va a suceder algo que va a ser impresionante el señor hasta ahora le está diciendo a Moisés Moisés ve y dile al pueblo que como ellos pidieron les voy a permitir que sucedan las cosas y les voy a dar carne y va a ser tanta carne que va a tener carne para un mes pero palabras más palabras menos no la van a disfrutar porque esta respuesta más que una bendición será un juicio escúchenme bien más que una bendición será un juicio ahora en la forma que el pueblo responda a este acto milagroso de que las codornices van a venir van a dar un acto providencial más bien porque Dios está usando a la creación está usando a las criaturas está usando a las codornices a través de o sea a través de esta manifestación se va a probar el corazón de cada persona las personas que se fíen del señor las personas que no se hayan puesto a la puerta de la tienda las personas que no se hayan quejado de Dios esas personas ya venían con un ritmo y vendrán las codornices y estas personas por más codornices que sean que ahorita nos vamos a dar cuenta cuántas codornices son sencillamente tomarán una o dos las cocinarán para ese día y al ver tantas al otro día se levantarán y volverán a cocinar una o dos porque ellas vienen con la mentalidad que ya adquirieron de cómo se relacionan con el maná del cielo ahora lo que está diciendo Moisés en nombre de Dios es que aún las mismas codornices son un cuento completamente diferente porque Dios no les está dando alimento para ese día Dios les está dando un alimento para un mes para un mes pero cómo van a relacionarse ellos cómo van a hacer y no va a ser que Dios les daba lo suficiente para ese día y luego al otro día les daba lo suficiente para ese día y luego el día antes del día de reposo les daba lo suficiente para dos días no Dios ahora les va a permitir tener tanto a la mano que los que se autorregularán son las personas ya no será Dios regulando a las personas serán las mismas personas teniendo la oportunidad de autorregularse cómo van a reaccionar estas personas ante esto que está sucediendo ahora valga la aclaración a veces la peor cosa que le puede suceder a un no creyente a un incrédulo porque es que en esta situación se va a evidenciar quienes son creyentes y quienes son incrédulos a veces la peor cosa que le puede pasar a un incrédulo a un no creyente es que le venga lo que él ha pedido a veces el mayor juicio de Dios sobre los no creyentes sobre los incrédulos es que las cosas pasen como ellos quieren porque que las cosas pasen como ellos quieren será su perdición entonces miren lo que sucede y también hago otra aclaración cuando bueno y yo ya lo había dicho vuelvo y lo repito cuando Dios quiere tratar con el corazón de un creyente lo disciplina porque el final de ese creyente va a ser la salvación y si el Señor lo va a depurar lo va a tratar a veces va a doler ese trato a veces vamos a tener que pasar por momentos muy difíciles pero nunca el creyente caerá del camino de la salvación sino que el Señor lo está enseñando y lo está puliendo como el oro en el horno que es calentado a altas temperaturas para que la escoria desaparezca y solo quede el oro puro eso hace Dios con el creyente y eso se le llama disciplina pero el Señor con el no creyente no ejerce disciplina ejerce juicio y el juicio siempre termina en destrucción entonces es importante que lo tengamos en cuenta vamos a ver en la historia de números que muchos que fueron creyentes fueron disciplinados y finalmente entraron a la tierra prometida pero los que aparentemente hacían parte del pueblo de Dios pero que no eran el pueblo de Dios vendrá el juicio y el juicio de Dios los destruirá dice entonces el verso 21 luego de que Moisés ha escuchado lo que Dios va a hacer que les va a dar disque carne en medio del desierto durante un mes miren aún como responde Moisés y uno acá dice este era el hombre que estaba a cargo del pueblo de Israel entonces dijo Moisés seiscientos mil día a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú les dices les daré carne y comerán un mes entero esto es lo interesante esto es lo interesante ya él tenía más o menos un número en mente porque acababan de hacer un censo y él no le cae en la cabeza que Dios pueda darle carne a más de medio millón de personas dice en el verso 22 se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto o sea Moisés pensó en ovejas en bueyes en peces nunca se le pasó por la cabeza estas aves de las cuales se van a alimentar entonces hay una duda razonable que a veces es lo peor que puede suceder en el creyente hay una duda en Moisés de que Dios lo puede hacer entonces miren cómo le contesta Dios a Moisés entonces Jehová respondió a Moisés ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? o sea la mano de Dios que abrió el mar rojo la mano de Dios que les ha enviado a diario maná la mano de Dios que trajo diez plagas y por ellas fueron sacados libres de Egipto o sea Moisés ¿qué qué qué de normal has visto en todo este proceso? y termina diciendo ahora verás si se cumple mi palabra o no o sea le habla puntual a Dios a Moisés porque dudar de la palabra de Dios es dudar de Dios mismo Dios ha elevado al mismo nivel de su carácter su palabra por eso le dice ahora verás si se cumple mi palabra o no finalmente Moisés va al pueblo y miren lo que sucede y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová a todo el pueblo pero como Dios le había dado dos mandatos le había dicho díganles que les voy a dar carne pero también llámese a 70 ancianos ahí nosotros vamos a ver de manera paralela el juicio de Dios contra los que no creen y que aparentemente hacen parte del pueblo de Dios y también lo que el Señor sigue haciendo para brindarles bienestar a los que si hacen parte del pueblo de Dios y tengan un cuidado más personal con esas 70 personas que le van a ayudar a Moisés y dice y reunió Moisés a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron es decir estas 70 personas Dios mismo las capacita y son las personas idóneas ahora no estaban las 70 allí presentes dice y habían quedado en el campamento dos varones de esos 70 el uno el da y el otro me da sobre los cuales también reposó el espíritu para que se den cuenta que no es algo geográfico estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo la biblia no da detalle porque no fueron y profetizaron en el campamento o sea mientras profetizaban la gran mayoría en el tabernáculo los dos que habían sido llamados a ser parte de esos 70 que iban a ayudarle en el liderazgo del pueblo a Moisés también profetizaron y corrió pero dentro del campamento dentro del pueblo y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo el dal y medad profetizan en el campamento entonces aparece en ese alguien que nosotros ya conocemos que es Josué el ayudante de Moisés que más adelante será el que tomará el lugar de Moisés entonces respondió Josué hijo de Nun ayudante de Moisés uno de sus jóvenes y dijo señor mío Moisés impídeselos o sea que no profeticen y Moisés le respondió tienes tu celo por mí ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos y este punto es importantísimo mis hermanos cuál fue el propósito de Dios con su pueblo él desde el jardín del Edén deseaba que todos los que se multiplicaran llevaran consigo el reino de Dios no sólo en Edén sino en cada lugar donde poblaran la tierra hasta poblar toda la tierra y se cumpliese lo que dice Isaías y la tierra será llena de la gloria de Dios cuando el señor le dice a ella va a crecer y multiplicados llenas la tierra hizo juzgarla no solamente estaba hablando de número de personas de seres humanos sino que estaba hablando y lleven mi presencia hasta lo último de la tierra él quería que todas las personas habitaran en su presencia pero luego de que el hombre peca y todos se apartan desde la torre a ver todos se van a vivir a sus propios lugares con sus propios pensamientos y sus propias doctrinas y sus propias religiones y sus propios falsos dioses todo el mundo se fue al bote Dios escoge a Abraham a una familia y de esa familia va a levantar a la nación de Israel y a través de la nación de Israel serán benditas todas las naciones de la tierra ahora cuál es el propósito de Dios con esa familia pequeña que está levantando de Abraham que todos estén en su presencia que todos estén en su presencia de hecho cuando los libera de Egipto él se le aparece a todo el pueblo en el monte Sion en el monte Sinaí perdón se les aparece a todo el pueblo en el monte Sinaí y el pueblo se queja y le dice no se queja el pueblo se alarma se asusta más bien y le dice Moisés ve tú en nuestro lugar porque nosotros vamos a perecer y ahí es donde en principio se empieza a ver que ya no todo el pueblo puede estar en la presencia directamente de Dios por su propio pecado pero el propósito de Dios es que todos dentro del pueblo sean sus sacerdotes podemos decir una nación de sacerdotes ese fue el pacto que hizo de hecho Dios con Abraham anda delante de mí y se perfecto se quiere levantar una nación de sacerdotes pero cómo se encuentran ellos en el desierto cuando Dios les entrega la ley y le entrega a Moisés cómo hacer el tabernáculo el tabernáculo está dividido en partes y sólo hay un lugar que se llama el lugar santísimo donde está la presencia plena de Dios y sólo el sumo sacerdote puede entrar sólo los sacerdotes pueden entrar al tabernáculo al lugar santo y al lugar santísimo y sólo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo entonces esto nos deja ver que ya no todo el mundo puede estar en la presencia de Dios pero ahora resulta que el Señor llama a 70 que estén alrededor del tabernáculo y van a hacer una labor similar a la de Moisés eso está demostrando que la promesa a pesar del duro corazón de las personas y el juicio que se avecina después en el verso después del verso 29 en adelante se viene mejor dicho algo terrible el Señor de manera paralela sigue trabajando en avance a la promesa y cuál es la promesa mis hermanos que un día todos los del pueblo de Dios estaremos en la plena presencia de Dios y ya no habrá miedo ya no habrá temor ya no habrá muerte ya no habrá pecado y esa es la glorificación esa es nuestra verdadera tierra prometida y saben que es lo extraordinario todos seremos una nación de reyes y sacerdotes como lo dice Apocalipsis y por qué porque el sumo sacerdote era el único que tenía el privilegio de estar en la plena presencia de Dios y en la glorificación tanto hombres como mujeres todos los seres humanos que se hayan salvado sólo los que hacen parte del pueblo de Dios que serán miles de millones estas personas podrán vivir en la presencia de Dios sin temor a todo esto estaba apuntando ahora porque estas personas podrán vivir en la plena presencia de Dios porque ellos fueron buenos porque ellos lo cumplieron no por el Redentor por el Señor Jesucristo por su obra redentora porque el Señor vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir y pagó el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar porque era un precio infinito por esa razón es que el cielo estará lleno de las personas que fueron salvas y que vivirán en la plena presencia de Dios viviendo y en ese tiempo toda la gloria de toda la tierra será llena de la gloria de Dios una tierra que ya no será imperfecta una tierra que ya no será corruptible sino incorruptible y será maravilloso a todo esto está apuntando esto no vemos a un Moisés monopolizando no vemos a un Moisés queriendo ser el único que tiene autoridad vemos a un Moisés que le dice al Señor te necesito ayuda y el Señor le levanta 70 personas que también pueden profetizar que también pueden tener un consejo de parte de Dios y que cuidarán de manera idónea al pueblo pero lastimosamente viene aquí y miren como el contrapunteo lo malo del pueblo y lo bueno de Dios que es a lo que estamos apuntando con el libro de números la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo verso 30 al 33 y dice y Moisés volvió al campamento todo esto estaba sucediendo en el tabernáculo lo que está pasando con los 70 y todo esto y Moisés volvió al campamento él y los ancianos de Israel y vino un viento de Jehová o sea ya lo acompañan los 70 y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento miren cuántas eran un día de camino a un lado y un día de camino al otro esto es una manera de mencionar una medida de distancia cuando dice un día de camino yo les pregunto a ustedes cuánto podría caminar estas personas en un día si ellos eran nómadas eran buenos caminando cuánto podían caminar en un día ahora día se refiere a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde o día se refiere a más de 18 horas caminando porque acuérdense que ellos mientras caminaban nube de día columna de fuego de noche es decir que a veces peregrinaban hasta durante toda la noche entonces cuánto podía caminar una persona promedio un día de camino hablemos de sólo 12 horas una persona caminando 12 horas puede recorrer yo les aseguro que unos 25 kilómetros unos 25 kilómetros siendo lo más conservadores posibles hablando de poca velocidad de no mucho esfuerzo durante 12 horas una persona podría caminar 25 kilómetros que es lo de una lo de una maratón o una media maratón lo que está diciendo aquí el texto mis hermanos es que ellos podían ver hacia el fondo en el desierto y había codornices en el piso desde donde estaban a 25 kilómetros eso era lo que había de codornices y no solamente en un costado sino en el otro también o sea había como un camino libre y a un lado 25 kilómetros de codornices y al otro lado 25 kilómetros de codornices pero no sólo eso dice y casi dos codos sobre la faz de la tierra y dos codos son casi 70 centímetros estamos hablando de 140 centímetros casi dos metros uno 70 un metro 70 casi dos metros de codornices sobre codornices o sea cuántas codornices eran cuántas codornices eran y estaban sobre la faz de la tierra entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices miren si era un día de camino que había codornices ellos duran un día y luego al otro día otro día recogiendo quiere decir que no dejaron nada sobre la tierra o sea esa gente es exagerada esa gente que Dios estaba trabajando en su corazón para para decirles hombre confíen en mí recojan lo que necesiten el día de hoy que yo mañana les voy a dar cuando ellos ven tantas codornices habían codornices a un día de camino y ellos ese día recorrieron esos 25 kilómetros y recogieron todo lo que había y al otro día al otro costado lo que había y dice entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente ahí como que eso da respuesta de cuánto significa un día de camino y recogieron codornices y el que menos recogió recogió 10 montones y viendo otras traducciones yo leía que había personas que han recogido media tonelada de codornices o sea una cosa exageradísima y dice y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento o sea esto yo creo que se volvió inhabitable se volvió inhabitable como toda esa cantidad de aves ellas las pueden alrededor del campamento y dice aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar quebró jatabá por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso tú quieres tener una imagen de lo que significa la codicia eso es la codicia la codicia nunca dirá basta nunca dirá basta esto es lo impresionante mis hermanos ellos duran y esto es impresionante al parecer como lo dice el pasaje estas personas se olvidaron hasta de comer solo por abarcar lo más que pudieran o sea abarcaron y abarcaron y abarcaron y abarcaron lo ubicaron al lado de su tienda y seguían abarcando y seguían abarcando y lo dejaban al lado de su tienda que hasta se les olvidó comer ya cuando tenían lo que al parecer ellos lo único que los detuvo fue que se acabaron las codornicias que recoger ahora cuando digo que se acabaron es que se acabaron en donde estaban dispuestas porque ahora quedaron alrededor de su tienda y eran millones ya cuando han tenido dos días de arduo trabajo y se sientan a comer aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo el señor había dicho algo él dijo no les voy a dar para comer uno ni dos ni tres ni cinco ni veinte días sino les voy a dar a comer para un mes les voy a dar a comer para un mes y esa gente se enloqueció ahora ¿qué significa Kibrot Hatabá significa tumbas del apetito tumbas de la gula o literalmente tumbas de la codicia eso significa ese lugar ese lugar se llamó de ahí en adelante así Kibrot Hatabá de modo que el nombre del lugar prueba que la mortandad de todos los que murieron por la plaga se limitó a los que habían comido y eso quiere decir mis hermanos que hubo gente del pueblo que no oró de la manera en que oraron estas personas que no se quejó de la manera en que estas personas se quejaron y se tomaron en serio las palabras de Moisés y por esa razón se abstuvieron de comer de las codornices y al abstenerse de comer de las codornices no murieron no tuvieron esta actitud esto no fue todo el mundo esto no fue todo el pueblo se los he dicho en diferentes espacios Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia que crea su palabra y que no ponga en tela de juicio su carácter ni a Dios mismo esto es terrible lo que sucedió y finalmente así termina o sea con el verso ya les ya les confirmo con el verso 34 termina números capítulo 11 con una terrible mortandad pero yo les he dicho que este recorrido entre el monte Sinaí y hasta el desierto donde van a estar ellos porque hay un desierto particular al cual ellos van a llegar una parte de ese gran desierto tiene un nombre particular que ahorita lo vamos a ver que es el desierto de Parán allá ellos van a llegar y van a acampar ellos van caminando nuevamente van caminando esto sucedió mientras ellos caminaban ellos no la nube no ha parado ni la nube ni la esto sucedió a tres días que ellos se empiezan a quejar entonces sucede todo esto por la queja Dios tiene que parar por la queja el tabernáculo se tiene que armar se nombran esos 70 ancianos sucede todas estas situaciones viene el juicio de Dios una cosa terrible Dios nuevamente y por eso ese lugar se llama Kibrod Habatá donde ellos paran pero dice números 1135 de Kibrod Habatá se movió el pueblo a Acerot y pararon en Acerot ahora porque paran en Acerot acá dice no dice y Jehová paró no dice y pararon en Acerot el pueblo vuelve a tener una indiscreción que obliga a que se detenga el pueblo ahora el pueblo no hablo de todo el pueblo sino hablo de dos personas muy importantes y respetables al interior del pueblo y es necesario que ellos paren números 12 del 1 al 16 lo leo de corrido y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita una mujer Cusita es una mujer de Cus y los de Cus eran de Tés oscura eran negros y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo Jehová a Moisés a Aarón y a María luego dijo Jehová a Moisés a Aarón y a María salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron y salieron ellos tres o sea que el pueblo tuvo otra vez que parar por esta indiscreción de los dos hermanos de Moisés tuvieron que volver a armar el tabernáculo tuvieron que levantar nuevamente el lugar de reunión y es allí donde Jehová se manifiesta y dice entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profetas de Jehová les apareceré en visiones en sueños hablaré con él o con ellos no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos no solo contra uno de ellos contra los dos y se fue y miren lo que sucede aquí se relata lo que pasa la parte de disciplina que hubo en cada uno de ellos dos porque aquí estaba hablando de dos personas que sí hacen parte del pueblo de Dios pero que lamentablemente pecan gravemente contra Dios Dios no los va a juzgar y los va a destruir pero sí los va a disciplinar entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y lo primero que sucede es que y la nube se apartó del tabernáculo eso es lo que significa el pecado de Aarón fue tan grave que por el ser el sumo sacerdote y haber pecado de esta manera tan grave las consecuencias fueron que la nube se apartó del tabernáculo cosa que nunca sucedía entonces el tabernáculo estaba erigido pero por otro lado lo que le pasa a María y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés ay señor mío no ponga ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado ¿qué pasó con ellos? se arrepintieron entendieron lo grave de su pecado y una persona no puede entender lo grave de su pecado si el Espíritu Santo no actúa en ella no quede a ella ahora como el que nace muerto dice Aarón a Moisés que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida su carne entonces Moisés siendo el hombre más humilde y más manso de toda la tierra clama a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora o sea sánala ya respondió Jehová a Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá la congregación así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos después el pueblo partió de Acerod y acamparon en el desierto de Pará por eso teníamos que leer también el capítulo 12 porque acá estamos viendo también cómo pecan gravemente los que sí son verdaderos creyentes y el Señor no va a pasarles por alto sus afrentas sino que los va a disciplinar siete días estuvieron quietos en Acerod sin poderse mover por el pecado de Aarón y de María María leprosa y Aarón sirviendo en un tabernáculo donde no estaba la presencia de Dios porque estaba completamente indignado Dios aún de los que se decían creyentes actuaran de esta manera ahora lo que dicen Aarón y María no tiene asidero solamente por Moisés ha hablado Jehová cuando inmediatamente en el capítulo anterior Dios ha escogido 70 varones 70 ancianos ha depositado sobre ellos el espíritu de Moisés y les ha permitido profetizar es decir ellos han hablado en nombre de Dios entonces ellos están disgustados con Moisés por sus decisiones personales por haberse querido casar con una mujer cusita y de ahí se tomaron supuestamente ellos no estaban de acuerdo con esa unión y de ahí se toman para decir como se equivocó en esto se puede equivocar en muchas otras cosas más y se están metiendo con algo terrible porque aunque Moisés se puede equivocar y no estoy diciendo que se haya equivocado con la esposa que tomó sencillamente fue como el argumento que ellos usaron fue el florero de Llorente para que ellos pelearan con su hermano por eso es que lo digo más no estoy queriendo decir que Moisés se haya equivocado o no no lo dice la escritura pero ellos tomaron eso como excusa y si es cierto el hombre porque Moisés finalmente es un hombre el hombre se puede equivocar pero Dios no se ha equivocado por eso es que el Señor habla de que Él ha escogido a Moisés entonces así de esta manera termina el día de hoy nuestra nuestro estudio y nuestra reflexión acerca de esta jornada de Israel por el desierto que va desde el monte Sinaí hasta que acamparon en el desierto de Pará vamos a orar en esta noche Señor te doy gracias por tu palabra Señor porque ella nos enseña nos guía nos muestra y así como nos aconseja inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo y lo dice en 1 Corintios 10 ojalá no caigamos en estos ejemplos de desobediencia Señor que tan fácil Señor podemos evidenciar un corazón incrédulo en nuestra vida al depositar nuestra confianza en las cosas materiales en las oportunidades que nos has dado en la puerta laboral que nos has abierto Señor que nunca dejemos de entender que eres tú quien nos ha provisto de lo necesario para poder vivir que nunca Señor usemos la oración que es un medio de gracia tan hermoso y maravilloso para levantar nuestro puño contra ti y hacerte exigencias que nacen de un corazón caído que no cubramos de piedad una actitud pecaminosa y en oración supuestamente pidamos cosas tan terribles como lo hizo el pueblo Señor guárdanos de la codicia guárdanos de nunca estar contentos con nada guárdanos Señor del desagradecimiento y guárdanos Señor de constantemente en esta vida estar pensando en volver atrás que nosotros seamos de los que ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe en nuestro Señor Jesucristo que solo pongamos nuestra mirada en lo que está adelante y no en lo que dejamos atrás en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén 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 Gracias por ver el video.